13 días pendientes del rescate del pequeño Yulen en el municipio malagueño de Totalán. Fueron jornadas de intenso trabajo y una operación que supuso y ya se ha definido como una obra de ingeniería civil humanitaria sin precedentes. Se vio que la operación ya no era puramente una operación de rescate y salvamento, sino que era una operación de ingeniería civil humanitaria para ir a buscar a un niño. Muchos contratiempos se tuvieron que salvar, mover 85.000 toneladas de tierra, excavar el equivalente a un edificio de 30 plantas y sin dañar el cuerpo del niño, porque el objetivo era encontrarlo y rescatarlo. El ámbito de actuación, donde está la ubicación del pozo, estaba en una zona orográficamente muy compleja, muy difícil, muy abrupta. Y después geológica y geotécnicamente también, con unos materiales difíciles, muy variados y yendo de gran dureza a extrema dureza. Para acercarse a donde estaba el niño, no podía poner en peligro la integridad de él. Por tanto, había que ir con rapidez, pero con delicadeza al mismo tiempo. Había reuniones periódicas, tanto con las autoridades como nosotros técnicos. Organizamos un campamento donde cada uno teníamos nuestras carpas y nuestros sistemas, nuestros geólogos, nuestros topógrafos, nuestros ingenieros, nuestros bomberos y Ángel coordinando todo el equipo. No se hizo más que lo que se hace habitualmente, pero comprimido en el tiempo. Nos preparan en estas escuelas para esto. El 26 de enero recuperaron el cadáver de Yulen tras un rescate marcado por la solidaridad y la entrega de quienes participaron en el dispositivo. Cientos de personas y decenas de empresas públicas y privadas ejecutaron unas labores que en condiciones normales hubieran llevado entre cinco o seis meses. Tenemos que agradecer a todas las autoridades. Nosotros estuvimos desde llamadas del ministerio, a llamadas de consejería, empresas privadas, particulares, el país entero ayudando. Nadie preguntó cuánto vale, cuánto cuesta, qué se necesita para hacer esto. Fue un país entero volcado en salvar a un niño. Que las grandes catástrofes existen y es posible que vuelvan a suceder. Por tanto, si esta manera de proceder o esta técnica sirve en el futuro para atajar un problema de similar característica o naturaleza, bueno, pues, bienvenido, ¿no? Con la Conferencia Ingeniería en Situaciones de Emergencia, el rescate en Totalán, que han impartido los ingenieros de caminos Ángel García y Mauricio Delgado, se han clausurado los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València. Gracias.